Atención. Antes de ver este vídeo, si eres una de esas vistas que vea este vídeo, te recomiendo suscribirse y activa la campanita para no perderse nada de lo que voy a estar subiendo, compártelo con tus amigos en Instagram y Facebook. Y dale me gusta si el vídeo te gustó.